buenas tardes chicos buenas bueno aquí he hecho un invento con un micro a ver si a ver si va todo bien yo creo que ahora se me escuchará voy a compensar un poco lo del vídeo de ayer y de antes de ayer de ayer sobre todo porque el viento nos jugó una mala pasada al verte a mí bueno el vídeo de hoy es para comentaros un poco parte de mi historia yo antes era una bueno yo empecé siendo diseñadora el mundo me llevó hacia la gestión de las cuentas como ejecutiva de cuentas después me llevó hacia la gestión de las cuentas como como directora de proyectos y bueno ahí ya mi cabeza dijo hasta aquí el tema es que cuando yo tenía 36 años conocía una coach en un banco de tiempo en alicante que se llama sonia arcos que ahora se especializaba en ho'oponopono y bueno está por madrid barcelona valladolid creo también bajar a mucha alicante hacer talleres online y talleres en vivo entonces cuando ya está metida con salas de 80 90 y 100 y pico personas pero en cuanto cuando ya la conocí era una terapeuta personal y bueno llegó a mi vida en un momento en el que yo estaba en crisis podríamos decir y bueno me hizo el ejercicio del agradecimiento fue con ella con que con que conocí lo de agradecer todos los días me gustó muchísimo que en la escuela de la escuela de nómadas digitales volviera a aparecer el ejercicio porque bueno yo en mi vida ya las cosas están bastante mejor que entonces y son hábitos que uno va perdiendo así que bienvenido de nuevo para recuperarlos pero en el vídeo de hoy quería contaros que mi evolución y desarrollo personal y profesional que ha ido ligado a mi desarrollo personal tiene parte de su origen parte de algunos libros que han marcado historia conmigo que me han hecho evolucionar os voy a contar tal vez de los primeros os voy a poner en el vídeo abajo enlaces a estos libros si los encuentro por casa del libro o por amazon os lo paso por ejemplo uno de mis autores que más me ha cambiado profundamente es wendayer tengo aquí un libro porque con tanta mudanza en estos últimos años he ido dejando por alicante algunos libros pero wendayer todos los libros desde las zonas erróneas para atrás son de trabajo espiritual y me parecen brutales el poder de la intención habla del poder del pensamiento luego enseño así un poquito lejos pero luego os pongo los enlaces y lo tengo lleno de notas no sé si se ve que están hasta marchitadas del sol las hojas dobladas ya de la humedad lo releo de vez en cuando es una pasada no entonces wendayer como autor me parece muy emblemático me parece necesario en cualquier desarrollo personal otro libro que me ayudó mucho además me lo enseñó sonia ella me hablaba del método sedona y de hecho ella me hace a terapia del método sedona luego me compré el libro y me lo leí de peapa porque es muy pragmático y y es para trabajar o sea yo me acuerdo que este libro tardó un año y medio en leérmelo porque necesitaba para cada capítulo para hacer una serie de ejercicios trabajar internamente para mí este ha sido clave en mi evolución personal el método sedona habla de cómo las emociones nos mantienen enganchadas a una situación y son cinco preguntas clave con una profundidad cuando necesitas trabajar capas más profundas del bloqueo emocional para soltar esos bloqueos para soltar la emoción que genera los bloqueos y éste lo recomiendo es una brutalidad también es otro de los libros que han marcado mi cambio en este plano luego tengo una amiga en alicante que se llama yamila y es como mi brujita personal es argentina y es muy chamánica es muy tribal es muy de sentir la energía de la tierra y conoce mucho este de terapia de tapping y también del eneagrama y me estuvo comentando sobre las tipologías del eneagrama me pareció una herramienta también muy interesante muy potente para poder lidiar con compañeros de trabajo con familias visitado con una misma incluso para autoconocerse y me compré este libro que también lo tengo lleno de notas y de apuntes porque de vez en cuando lo coincido se llama el eneagrama en el amor y en el trabajo porque yo soy en el tipo 1 sanado a 2 al sanado a 7 pero a ver en momentos puntuales me vuelvo a desequilibrar no vuelvo a ir hacia hacia el 4 hacia la patria en el curso se habla del eneagrama pero aquí este libro lo compré antes y para mí es súper completo si estáis interesados en el tema os recomiendo comprarlo otro libro también sobre transformación y sobre conocimientos de la salud y las emociones que me parece muy interesante y lo conocí a raíz de un fisio osteópata que tenían alicante que era una bellísima persona se llamaba jorge es obedece a tu cuerpo del albedece a tu cuerpo del isaburo os lo acerco así en este libro también lo tengo con algunas notas en este libro habla de cómo las enfermedades que pensamos que son bueno pues que has pillado algo pero aquí hay enfermedades como apendicitis como incluso hematomas accidentes cáncer aquí hay muchísimas enfermedades hernias mira ahora que acabo de hablar de abrir así hernias flato fobias miedos que son desórdenes alimenticios desmayos bueno aquí hay una colon irritable dolor de codo hay hay muchas cosas es un libro muy completo y expone cómo de relacionadas están las enfermedades con las emociones hay otro libro que no tengo aquí porque no me lo traje de hecho creo que lo he dejado que es aprende a sanar tu vida de luis hey que para mí son dos que tendrían que estar en nuestras bibliotecas para consultar de vez en cuando porque ya sea para nosotros para un familiar que queremos mucho para un amigo para incluso un conocido saber la relación entre las emociones los pensamientos las emociones y la somatología como como la como se reproduce o se expresa ese bloqueo emocional o esa emoción intensa que nos está controlando cómo se expresa en el cuerpo a través de qué y qué órganos están relacionados es una es un conocimiento que yo creo que básico yo lo utilizo también incluso para el yoga porque cuando alguien me dice vengo con una hernia de yato como es el caso que ahora tengo un chico al que le estoy dando clases y tiene hernia de yato y además tiene hernia de yato tiene ansiedad tiene bloquea una espalda es fumador tiene miedo a la gente esta es todo relacionado y la hernia de yato tiene que ver bueno os lo cuento en otro vídeo para no hacer mucho mucho más largo este vale pero la hernia de yato está relacionado con estas dos chakras que tenemos aquí en el tercero y el cuarto y tiene que ver con autoestima con el sentirse seguro y con el sentirse suficientemente independiente fuerte bueno está relacionado a la hernia de yato con esa ansiedad que se tiene esta persona pues estos libros la de el de louis hay y el de obedece a tu cuerpo de lisaburo creo que son dos libros de consulta y además consulta para aprender muy interesante luego en la formación de yoga recomendar bueno nos recomendaron comprarnos este claves del yoga teoría y práctica de danilo hernández es súper completo y está la formación la formación que hice yo en alicante de yoga para obtener la certificación tiene mucha información extraída de este libro lo que pasa es que en la formación explica mucho más no pero para repasar conceptos para entender algunos conceptos también como el libro de consulta y también para aprender terminología que funciona en el organismo algunas series de asanas es un libro de consulta básico pero es muy 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 completo entonces esto también nos lo recomiendo para los que aunque no practiquéis yoga queráis queráis saber un poco qué sucede en vuestro cuerpo en las épocas del año cuando tenéis mucosas la respiración incluso aprende a empezar a empezar a practicar meditación yo creo que es un libro muy completo y mientras hacia la formación nos enseñaron ayurveda tuvimos un módulo bueno un curso completo de ayurveda que complementaba al de la formación de yoga que yo para mí se lo repetiría tres veces más porque era brutal pero mientras hacía ese curso me compré este libro curación ayurveda de vasatlat que es un no es que sea un clásico es que es un grande de la medicina ayurvédica guía completa para el tratamiento en el hogar está escrito de manera muy entendible no necesitáis conocer de medicina para poder aplicar la sabiduría hindú de la ciencia medicinal ayurveda porque además es una medicina que más de 5.000 años está englobada en toda la filosofía hindú la filosofía no tiene muchísimas disciplinas igual que tenemos urología dermatología diferentes diferentes especialidades en la medicina contemporánea la medicina ayurvédica ya contemplaba todo esto y tiene sus variantes sus vertientes sus distintas especialidades y este libro me parece es como otra guía de consulta y también para aprender para curiosos de la ayurveda curación ayurveda de vasatlat vale más libros más libros para conocimiento de yoga para filosofía de yoga bueno antes de ir a este tema os voy a contar os voy a contar otros libros que a mí me han marcado en algún momento de mi vida pero que por alguna razón no termino de no termino en los libros un curso de milagros mirar lo gordo que es es un trasto es un cómo decir es un grande entre los grandes a nivel mundial este libro es complicado de entender y de hecho me quedé en el capítulo 14 tiene cuántos capítulos tiene cuando un libro entero de ejercicios eso es para toda la vida este libro te enseña a ver si consigo capítulo 31 estoy viendo que tiene bueno al final aquí tengo todos todo el libro del curso de milagros con sus libros este es un uno que comprende todos los libros y es de la editorial foundation for inner peace y yo lo recomiendo también aunque no he conseguido terminar terminar de leerlo me vine para a vivir aquí a caneta cataluña y estos cambios en mi vida han hecho que me apetezca menos leer pero sé que es una etapa y de vez en cuando voy a los libros para ver si era eso en el momento de volverlos a retomar aquí lo tengo esto me lo traigo de alicante junto con todos estos porque creo que son de los que tienen que estar en la biblioteca de cualquier persona que esté en un camino de desarrollo personal no es una pasada es potente o sea te hace pensar mucho y te hace dar de cuenta de muchas cosas así que yo lo recomiendo para valientes porque es un libro complicado de entender me acuerdo que al principio lo releía varias veces porque me costaba entenderlos aparte que está escrito como si fuera un poco la biblia no por por versículos por con anotaciones es para investigar y para estudiar podríamos decirlo un curso de milagros es una pasada qué más otros libros que me han marcado que creo que yo recomendaría a todo el mundo darse un vistazo una leída a ver por ejemplo luís hei pensamientos del corazón luís hei es una autora estadounidense qué bueno pasó mucho drama en su infancia fue estuvo bueno vivió abusos sexuales de niña y de adulta fue algo que marcó mucho su vida y tuvo muchos problemas físicos aprendió a sanarse a través de los pensamientos y empezó a ayudar a otras personas con los con lo mismo aplicando lo que ella lo que a ella le había servido se dio cuenta había una serie de patrones también psico emocionales y físico emocionales que hacían que una emoción un pensamiento generaba una emoción esa emoción generaba una patología un problema físico para sanar todo esto pues tenemos que ir camino atrás para ir al origen del problema pues ella escribió varios libros este es uno de ellos pensamientos del corazón son afirmaciones y son también ese tipo de libritos que dicen bueno los tengo al lado de la cama para cuando me levante hacer así abro por cualquier sitio y leer no a veces sabéis esto que seguro que os ha pasado alguna vez que cogéis un libro y abrís por cualquier página sabéis es como el tarot hacéis así y justo el mensaje que aparece es el que necesitáis escuchar o leer o que os llega vale pues este es uno de estos libros de luis g y pensamientos del corazón otro libro bueno no lo tengo aquí también porque lo tenía hecha polvo y se quedó en alicante pero autobiografía de un yogui es otro de los libros que recomiendo para cualquier practicante de yoga e incluso para cualquier persona aunque no sea practicante de yoga que esté en esa investigación en ese proceso de desarrollo interior a mí ese libro en particular me despertó el interés por el yoga junto a otras cosas que me pasaron pero bueno esta misma editorial bueno y este mismo autor el autor es para Mahansa Yogananda y este mismo autor ha escrito otros libros yo tengo por ejemplo dos de ellos para Mahansa Yogananda en el santuario del alma como orar para obtener la respuesta divina de nuevo son como afirmaciones pero son pequeños pequeñas cápsulas de sabiduría conócete a ti mismo como un alma como un hijo de dios en el estado de meditación profunda te conoces a ti mismo como alma como hijo de dios creado a su imagen y semejanza bueno y hay una pequeña explicación son micro cuentos como si dijéramos sabiduría encapsulada también lo recomiendo es un libro que se lee tiene la letra muy gorda es un libro que se lee muy fácil y que te hace pensar de la misma editorial de la misma editorial ah, la editorial no la he dicho es de Self-Relation Fellowship de la misma editorial Self-Relation Fellowship hay más libros En la quietud del corazón de Sri Daya Mata Cómo cultivar una relación amorosa con Dios Y este es un libro ya más de lectura También con párrafos cortitos En los que cada párrafo, no sé si se ve Cada párrafo te transmite otro bloque Otro pequeño montón de sabiduría Esta es la portada Otro libro que recomiendo también para leer de vez en cuando Igual que Luis Gei, Paramahansa Yogananda Que es este señor de aquí Bueno, ya falleció, lógicamente Es este señor de aquí Pues también escribió un libro de afirmaciones Afirmaciones científicas para la curación Es en la línea de Luis Gei El poder de la emoción y de la voluntad Es conocido caso de cierto individuo mudo Que recuperó la facultad de hablar al huir de un edificio en llamas La aguda impresión emocional recibida ante el espectáculo de las llamas Le llevó a gritar fuego, fuego Olvidándose de que hasta entonces No había sido capaz de hablar El impacto de la violenta emoción Conquistó su subconsciente enfermedad hábito Este suceso constituye un ejemplo ilustrativo Afeta el efecto del poder de una atención intensamente focalizada Me parece súper interesante también este libro Me pareció súper interesante Y me lo he llevado conmigo cada vez que me he ido de viaje O me he trasladado, me he mudado Porque creo que son pequeñas joyas que uno tiene que traer Cuando se siente un poco perdido volver a recuperarlas Otro libro que creo que deberíamos de leer Yo me lo leí en una sentada Es Deja que tu vida hable Ahí la portada Uy, se me ha caído el separador De Parker J. Palmer Es un libro Bueno, leí en un momento de mi vida En el que estaba un poco perdida Que yo creo que todos tenemos también estos episodios Y de lo que trata Es de empoderar a esa luz que tienes en tu interior Apagada con tanta capa Y tantos miedos Y tantos prejuicios Lo que te dice Es que la tienes que enseñar al mundo Tienes un potencial Y lo estás escondiendo Y es tu vida la que Con todo lo que has recorrido Te ha ido dando las pistas Para que hagas lo que tienes que hacer Sucede que estamos tan volcados en el exterior En lo que nos piden Se nos exige Etcétera O incluso lo que pensamos Que se espera de nosotros Que no hemos prestado atención Al recorrido de toda nuestra vida Y aquí lo que nos dice O nos propone Es a que hagamos un análisis Con unos poquitos ejercicios A que hagamos un análisis De qué es lo que hemos hecho hasta ahora De qué cualidades tenemos Qué talentos hemos escondido debajo del alfombro Porque ahí radica nuestro potencial Entonces, bueno Creo que también es un libro muy interesante Tiene poquitas páginas 132 Se lee de una sentada Letra gorda Muy interesante Muy ameno Muy inspirador y motivador A ver, lo dejo aquí Y os cuento de alguno más Un librito que me leía En el autobús Todos los días Un trocito Cada vez que iba Al trabajo Cuando estaba en Alicante Todavía Es biografía del silencio De Pablo Orts Habla sobre la meditación Es una joya Para los que quieren Empezar a meditar O los que están meditando ya Pero no terminan de encontrar El samadhi Porque no tienen una constancia En la práctica Esto te motiva Para que estés constante En la práctica Este pequeño libro Está escrito por un Por un señor Que Es de la iglesia O sea Trabaja para la iglesia No sé si es cura Pablo Orts Es sacerdote católico Es escritor Y por expresa designación Del Papa Francisco Consejero cultural Del Vaticano Escrito Por un Sacerdote Escrito por un sacerdote Sobre la meditación Súper interesante Vale ¿Qué más? Libros Que he descubierto En la formación Y que también recomiendo En la formación de yoga Que también recomiendo Leer Para los que estén interesados Un poquito en filosofía La Vaga Bacnita Ya lo tengo también Muy machacado Lo he leído un par de veces Me ha mojado Se me ha doblado En el bolso Está en sánscrito Transliteración Y La traducción al español Habla de la historia Bueno De una conversación Entre Arjuna y Krishna Al inicio De una batalla Entre dos clanes familiares Y el dolor que tiene Arjuna Como líder De uno de los clanes De De ver que Su propia familia Se enfrenta Y va a tener pérdidas Entonces Krishna Se pone el pelo de punta Krishna Le explica Que no tiene nada De lo que preocuparse Porque es Es algo que tiene que suceder Y tiene que aprender A observarlo Y a vivir con ello Porque es una enseñanza Que todos y cada uno De los actores En esa batalla Va a recibir Es una lección O varias lecciones Que todos van a recibir En un instante Muy concreto De sus vidas Incluso las pérdidas A veces Son necesarias Bueno pues este Bhagavad Gita Bhagavad Gita Es otra de mis recomendaciones Hay varios libros De Gertrud Hirsi Sobre los mudras Son esas posiciones de manos Que hacemos cuando meditamos O cuando estamos Haciendo pranayama Son conexiones Eléctricas Por decirlo de una manera Comprensible Estamos presionando En puntos del cuerpo Podemos hacer mudras internos La lengua Se podrían hacer mudros internos Con los bandas Y tal Pero bueno En este caso Sobre las manos Este libro que os enseño Sobre las manos Hay bastantes fichas Descriptivas Y hay de todo Para mejorar las digestiones Para las preocupaciones Para contra el cansancio Inexplicable Para dormir mejor Contra la soledad Bueno Hay cientos De ejercicios De posición de manos Para ayudarnos A desbloquear También ciertas cosas Para que tengan curiosidad Sobre esto Aquí están los nombres Y aquí están El vecino El perro vecino Y aquí están Explicadas Por ejemplo No sé Abro así Están explicadas Están una foto Descriptiva Que es lo que produce A nivel energético Y a nivel mental Y emocional Muy interesante Un libro Que para mí fue Un descubrimiento Y ya no está Ya no lo editan Ya no lo producen No lo venden Me lo dejó una profesora Me parece una brutalidad También Cómo expresa La relación Entre las emociones Y el cuerpo Pensar con el cuerpo Aquí la foto Este no lo vais a encontrar Esto es una pena Porque creo que Es uno de los mejores libros Que he encontrado O que he podido leer Sobre cómo el cuerpo Expresa Lo que la mente No sabe contar O decir Cómo aplicar Cómo ampliar Nuestra percepción De la realidad Más allá de la mente Creo que es un Un libro Que te enseña Sobre el poder De la propia Excepción Y de la atención Plena Y Trabaja sobre Bueno O cuenta Sobre cómo La somática Cómo Las sensaciones En el cuerpo Te hacen descubrir Partes de ti Que tú No habías sido capaz De observar Te hace Te da una perspectiva Sobre Cómo la salud Es holística No es Solo Medicinal Sobre los síntomas Que trabajas Sobre los síntomas Es que Es un todo A nivel energético A nivel físico Mental Emocional A nivel astral Es un libro Súper revelador Que cuando yo lo leí Hice con la última página Así Y dije Guau Guala Me pareció una joya Es que no sé No tengo otra forma De describirlo Vale Me pareció una puñetera joya Lo vuelvo a enseñar Es una pena Que ya no lo editen Porque es una joya Y por último Hay muchos más Pero yo solo os estoy enseñando Aquellos que me he traído conmigo Porque creo que todavía Tienen mucho que enseñarme Libros Sobre anatomía Para mí es muy importante No sé explicar por qué Conocer de anatomía Profundizar en la anatomía En el trabajo con el yoga Al final No solamente Trabajarlas Sentir No solamente Bueno Sentir como estiras aquí Sentir como respiras Observar Como respiras Observar Como estiras No es un tema solo de Pleno de percepción Es que saber Para mí al menos Saber cómo funciona el cuerpo Saber La mecánica del cuerpo Me parece clave Para poder entender Cuando alguien tiene una hernia Cómo tiene que moverse De qué determinada manera Tiene que moverse Y qué músculos Están involucrando En ese movimiento Para ayudar a que esa hernia Sane cuanto antes Por ejemplo Una hernia Dice una protusión Dice una contusión Una contractura Una tendinitis crónica Etcétera Bueno pues los libros Que para mí Me han ayudado mucho A entender La parte anatómica Y también La relación De la De trabajo Anatómico O del Del entendimiento Anatómico De las estructuras Del cuerpo Respecto a las emociones Respecto a las soluciones A los desbloqueos Es que está todo relacionado Es que está Es que está todo relacionado Uno de ellos es Yoga, Sabiduría y Práctica De Yengas Es uno de los clásicos Este autor Este es uno de los libros Que también me ha gustado Mucho leer Porque no solamente habla De su propia experiencia Del yoga Sino que explica Algunas de las De las posturas De cómo construirlas Y cómo deshacerlas Paso a paso Y lo hace Con un lenguaje Muy entendible Muy comprensible También habla De vez en cuando Intercaladas En algunas de las posturas Sobre la cultura hindú Algo se me ha caído por ahí También habla Sobre eso Sobre cultura hindú Sobre tradiciones Y sobre el papel de la mujer También en el hinduismo Y en la práctica yurica Me parece también Un libro de consulta Muy interesante No me parece Tan trascendental Pero a modo Para aprender Sobre algunas posturas Y para tener Como pequeños Acercamientos Un pequeño acercamiento A la filosofía yólica Me parece interesante Tenerlo En la biblioteca De casa Y luego Tres libros Este me lo compré En la formación Anatomía del yoga Este Son de esos libros Que no me lo he terminado Porque es imposible Para mí Aprendérmelo todo Pero lo consulto muchas veces Hay una explicación Anatómica Se ven los cuerpos Y los músculos Que están participando En la construcción En la creación De las asanas O posturas Y te explica De una manera Muy fisioterapéutica Tal vez Con terminología De fisioterapia Terminología anatómica Que partes del cuerpo Están involucradas En esa postura A nivel articular A nivel muscular A nivel óseo Extremidades Columna Abducción Rotación La terminología Es muy de fisioterapia Y eso me mola mucho Pero bueno Yo no he estudiado Fisioterapia Y claro A veces se me hace grande Este libro Pero Sigue siendo tentador Lo he comprado Hace cuatro años Y sigue siendo tentador Anatomía del yoga Yo A ver como explico Para mi es importante Muy importante la anatomía Y entonces Yo no quiero que venga La gente a mis clases Solo para que se relaje Quiero que sanen Sanen Se desbloqueen Avancen Evolucionen en sus vidas Y mejoren Y los retos Que las aventuras Que afronten Porque las afronten Con conocimiento De causa Que no sea No vengan a yoga Solo Estoy estresado Y quiero soltar el estrés No, no Vas a hacer un trabajo interno Muy chulo Y la parte anatómica Muy chulo Y muy Trascendental Creo yo Y la parte anatómica Está relacionada Porque estás compuesto De trozos De partes Desde sistemas De cadenas Todo está relacionado Tenemos un macrocosmos Aquí pequeño Un microcosmos Todo el cuerpo Es una expresión Es un reflejo Del macrocosmos Somos un sistema Lleno de sistemas Que se coordinan entre sí Para mi la anatomía Tiene que ser básica Lo tienes que conocer un poquito Posturas de apertura De la cadera Y flexión Hacia adelante Esta es una serie De varios libros De acanto Manuales del yoga Hay varios libros Yo tengo dos Creo que hay otros dos Y están como por bloques Son ilustrados Y también son muy descriptivos A mi me parecen Una chulada también De hecho creo que A nivel digital Las ilustraciones Están en algún sitio No recuerdo Y también explica Paso a paso Cómo construir las posturas Y qué está sucediendo En la medida Vas construyendo las posturas De hecho te explica Las sensaciones Flexiona el tronco Hacia adelante Siente cómo se estira El glúteo medio Cómo se abre la cadera No sé qué Entonces hay varios Yo tengo dos posturas De apertura de la cadera Y flexión hacia adelante Y Vinyasa Flow Y posturas de pie De hecho es anatomía Para Vinyasa Flow Y posturas de pie Y lo mismo Te explican las Vinyasas Aquí tenemos la progresión Te explica Qué debe suceder En cada una de las posturas Y Y bueno Y luego anotaciones Eso también es una pasada Para entender Qué está sucediendo En cada una de las posturas Y bueno Estos son los libros Que he traído hoy Son muchos Espero que te haya interesado Que te haya gustado El vídeo de hoy Espero que De esta manera También conozcas Un poco más de mí Que sepas que He tenido mi desarrollo Personal Que sigo ahí Porque en el momento Uno empieza ese camino Esto es para toda la vida Ya Es un camino De conocimiento Precioso De evolución Precioso Y que sepáis Que en mi vida Es muy importante La anatomía Las emociones Y su relación Y su relación Con el cuerpo Cómo se expresa En el cuerpo Y una cosa Que no está aquí Que igual en otro vídeo Lo hago Es sobre la alimentación Soy vegetariana Desde hace 18 años Y Estuve un año De vegana Hace poquito He vuelto al vegetarianismo Pero solo para comer huevos Y la comida Desde el punto de vista De la Ayurveda Me parece Súper interesante Porque me ha hecho entender Muchos de los desequilibrios Incluso mentales El estrés mental La ansiedad Los miedos He conseguido ir Paliando los efectos De esta intera Hiperactividad mental A través de la alimentación Otro día os cuento Cómo, cómo Y En épocas Concretas Como la primavera El otoño Que vamos a empezar De aquí a poco Cómo me afectan especialmente Como una Pequeña Una pequeña introducción Ahora Entramos Al otoño Empieza la temporada El clima bata Aquí donde estoy Y yo soy Batapita Tengo más tendencia A bata Que a pita Tengo más proporción De bata Que de pita Y luego un poquito De capa Estas tres dosas Otro día os lo cuento No soy experta Porque al final Es un conocimiento Muy amplio Y he profundizado Lo necesario Para ir gestionando Mi propia alimentación Pero intentaré Escucharos esto En otro libro Pero esa es otra parte Que no hay aquí En los libros La alimentación vegetariana Buscaré los autores Que me han influenciado Y no tengo aquí Muchos libros Tristemente Pero buscaré aquellos Que recuerdo Que tengo por Alicante Y que he leído Y que he consultado mucho Para enviarlos Para ponérselo En el siguiente vídeo Por debajo Como en la descripción ¿Vale? Bueno La alimentación Es otra parte también De mi forma de ser Si me seguís por Instagram Lo habréis visto Si me seguís en Youtube Podéis O si buscáis Entre los vídeos De Youtube Antiguos Veréis batidos Soy muy de smoothies De hacer ayunos intermitentes De organizar El plan semanal De alimentación Pensando en Añadir los alimentos Que a mí Que a mi dosha Le van bien Para mantenerme En equilibrio Y tranquila Mantener la calma mental Y aún así Hay momentos Como ayer por ejemplo En el vídeo de ayer Os lo contaba Que tuve como Un momento De frustración De Bueno Mente bata Mente bata Todo eso Se consigue equilibrar Con la alimentación Con un poco de ejercicio En mi caso Moderado No intenso Ya os lo cuento En otro vídeo Bueno Muchas gracias Por prestarme atención Mis vídeos Son muy largos Por lo que veo Pero espero que os gusten Que los disfrutéis Y Que bueno Saquéis Cosas en clara Igual Os ayudan A incorporar Hábitos A vuestra vida Y Y descubrís Cultura Y conocimiento nuevo Vale Bueno Hasta mañana Hasta el siguiente vídeo Adiós Chicos Suscríbete Chau No Chau Gracias.